Hay momentos en la vida del cristiano al caminar, siempre hay luchas y batalla espiritual. Pero Dios que está mirando y ve tu necesidad, viene pronto en tu auxilio y dice así, confía en mí y sé el Señor. De aquí yo vengo pronto y conmigo el galardón, confía en mí y sé el Señor. Y al final de tu carrera la corona te daré. ¿Cuánto la esperamos? ¿Cuántos esperamos esa corona, hermano? Dile, Señor, yo la estoy esperando. Aleluya. Adoramos. Oye, hermano, nunca olvides la promesa del Señor. Yo me voy, pero enviaré el Consolador. Es el Espíritu Santo que con nosotros está y nos brinda fortaleza hasta el final. Y al final de tu carrera confía en mí, dice el Señor. De aquí yo vengo pronto y conmigo el galardón, confía en mí, dice el Señor. Y al final de tu carrera, una corona te daré, confía en mí, cántelo conmigo hermano, dice el Señor. Que aquí yo vengo pronto y conmigo el galardón, confía en mí, dice el Señor. Y al final de tu carrera, una corona te daré, una corona te daré, una corona te daré. Susas palmas son para el que vive. Gloria sea el Señor, hermano.